Hola, mis queridos amigos. Este día solo les voy a mostrar esta tarjetita que he hecho. Es para cumpleaños. Espero les guste. Hoy solo les voy a mandar la tarjetita. No se la voy a mostrar, pero en la próxima les muestro cómo la he hecho. Es para cumpleaños. Muy bonita. Hemos ocupado diet, sello y cartulina blanca. Así que bendiciones, mis amigos. Hasta la próxima, si Dios nos permite.